¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tampoco hay que demeritar que muchos si han ido a vacunarse Y bien por los que se han ido a vacunar Ya sé, los antivacunas en este momento ya me están refrescando Pero bueno, los que sí fueron a vacunarse quizá puede ayudar Y bueno, ahí traen su rollo que si la AstraZeneca sí va a servir para Omicron Que Pfizer ya tiene una nueva pastilla y bueno, ahí están las versiones Si uno se brinca de país y ya trae su propia versión cada país Esta es una pachanga chula Lo importante es pues estar bien en salud Y no nomás preocuparse del COVID Hay que preocuparnos también de otras enfermedades Tranquilos Principalmente accidentes automovilísticos Por agarrar la jarra en las posadas O sea, mejor hay que ir revisando Otros, también otros temas que De pronto se nos salen fuera de control Ya todo el mundo anda en la calle Todo el mundo anda histérico Y yo creo que la enfermedad más fuerte Sería la de la pobreza Así que cuiden su bolsillo Porque va a ser un año muy difícil El que viene principalmente enero y febrero En lo que va despegando Siempre han sido, las cuestas de enero y febrero Siempre han sido difíciles Esta va a ser más, 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 más Muchísimo más Y algunos van a perder su chamba Algunos son trabajos temporales Por las fiestas sembrinas O sea, no pinta bien No pinta bien Y yo creo que esa sería una cosa De sí preocuparse Así que llévesela relax No hay necesidad de gastar tanto Administre bien sus gastos Oigan Los que no administran bien Son los de Morena Su intención de hacer el show Este de la revocación del mandato O ratificación para ellos Y primero han sido exhibidos De una manera brutal O sea, firmas hasta de difuntos Credenciales de lector Con la imagen De vez de fotografía Un perro O sea, ya es estarse burlando De las cosas Nada más con tal de rellenar Y meter Estaba... Fíjense que Ángel Verdugo hizo... Que ha atinado, eh Es brutal Don Ángel Para el tema de los números Es... Es bueno Para los números Hizo un comparativo Qué buen comparativo La verdad es que no se me había ocurrido Un comparativo De cuántos... Cuántas firmas llevan En los estados Donde se supone Que arrasaron electoralmente Y entonces Hace los porcentajes Saca los porcentajes De los votos obtenidos Por Moreno Ahora que arrasó En ciertos estados Y compara con las firmas Que están consiguiendo Y es de verdad De risa El 2% 1.6 O sea, no llega Ni al 10% De los votos Obtenidos ¿Qué pasó ahí? A ver ¿Qué análisis tan interesante? O sea Ya no nomás Vamos a dejar el análisis Con Ángel Verdugo De lo matemático Pero Arián Lo político Ya se ha pintado Muy diferente Ese sí es mío Y déjenme decirles Que se ve de la chingada Que ganes un estado Que presumas Que tienes la fuerza electoral Y que No puedes juntar Las firmas ¿Qué es? O sea Pero bueno Ni siquiera el 10% El 1 O 2.6 O sea Así de jodidos En estados Que se supone Que ganaron electoralmente Y tienen un Un numeral de votos Obtenidos Que dirías Bueno Pues son los que votan Por Morena Son los que van a votar Por la revocación No Ni eso han conseguido Es impresionante Y bueno Pues Lo que sí no les para la trompa En el tema de Estar atacando al INE Sabemos todos Que la revocación Está haciendo Para dos cosas A ver Si eres de frena Tú piensas Que la revocación Va a ser Porque es una oportunidad De que se vaya De una vez el presidente Y se respeta Si piensas así Yo sí lo respeto Nada más Que no va a ser así No va a ser así Porque Las condiciones El presidente O sea No va a ser así No va a haber La oportunidad De que salga Todo México A darle una patada Para que se vaya el presidente No va a ser así Y es un juego Muy sucio Porque Morena Lo está utilizando Para dos cosas O mejor dicho López Obrador Uno Para mantenerse En una campaña Permanente Que le va a ayudar A conseguir Seis estados En el 2022 Y inclusive Fortalecerse Para el 23 y 24 Entonces Es un tema Electoral Un tema De propaganda De marketing Político El ir a la revocación Que salga Triunfante El emperador Y todas esas galadas De López Obrador Y la segunda Para debilitar al INE Para tener Cómo culparlo Cómo ensuciarlo Cómo llevarlo Contra la pared Bueno En este momento Ya están pidiendo Juicio político Para Ciro Murayama Y para Lorenzo Córdoba O sea Este es el El pretexto Perfecto Que necesita El presidente Para golpear al INE Y para qué quiere Golpear al INE Todo el mundo dice A ver Es que se va a apropiar De él Las elecciones Las comande El gobierno No, no Simplemente Para quitarle La fuerza Que tiene De credibilidad Y en el 2024 Armar un pancho Donde pierda Su candidato O su candidata Y Y como ya va a estar El INE Muy golpeado En credibilidad Una fracción Del pueblo Puede terminar Levantándose Tomando todos Los consejos Este Distritales Estatales El nacional Hacer Resistencia Civil Y ya saben Todos estos temas Que se las gastan ellos Bueno, están preparando El camino Están preparando El camino Para Desconocer Inclusive Resultados Culpando al INE Y que mejor Si desde ahorita Le alimentan A una fracción Del pueblo Que el INE Es el malo Que el INE Es el El conservador Que el INE Es el enemigo De la democracia Es el enemigo De la democracia Aquí es López Obrador Bueno, pues El tema Si ha estado Muy fuerte Están consiguiendo Lo que quieren Ya traen Una fricción Ya están En el golpeteo Me gusta La declaración De Ricardo Monreal Ricardo Monreal Dijo Se va a judicializar Pero los consejeros Tienen Pues su Posición Pues real O sea Si la entendemos Y está clara Necesitan presupuesto Está muy interesante El juego Ahí de Ricardo Monreal Como siempre Tratando de No pelearse con nadie Tratando de decirle A López Obrador A ver Si no me eliges a mí Yo voy a seguir siendo La oposición Cabrón O sea Muy muy interesante Y finalmente Finalmente Hace Unas No mucho Hace Una hora Aproximadamente Un poquito menos De una hora Bueno a la hora Que estoy haciendo Este video Ya Hace Unas Horas Están Perdón Me entró un mensaje Voy a apagar Mi teléfono Este Llegó El INE A una Votación Interesante Aprueba Posponer Temporalmente Actividades Para la revocación De mandato Y Van a continuar En la recepción De firmas O sea No son tontos O sea Que sigan juntando Las firmas O sea Si andan Apretadones Preocupados Ellos que las sigan juntando O sea Una manera De despresurizar Morena debería De aprovecharlo En lugar de estar Atacando A A Ciro Y a Lorenzo Deberían de decir Bueno pues ya nos dieron chance Pónganse a juntar Las firmas De veras Muchos Estuve leyendo En chats Ahorita Y decían Y no es contraproducente Pues ahora si van a poder juntar las firmas No las van a juntar No las van a juntar Ni aún les dieran seis meses O sea No 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 Imposible El Instituto Nacional Electoral Aprobó este viernes Posponer de manera Temporal La realización De la consulta De revocación De mandato Del presidente Este Obrador Ante la insuficiencia Presupuestal De este organismo La medida Se aprobó Con seis votos A favor Y cinco En contra Interesante Por un voto En sesión extraordinaria El Consejo General Del INE Discutió sobre la posibilidad De aplazar la consulta De revocación De mandato Que impulsa El propio presidente López Obrador Muchos dicen Que de esto Ahora va a tener Que decidir la corte Se va a judicializar Esta decisión Pero Es un buen Es un buen comienzo Es un buen madrazo Es un muy buen madrazo El consejero presidente Del INE Lorenzo Córdoba Argumentó Que pese a los esfuerzos Que realice Este organismo Apenas es capaz De fundear Uno de cada tres pesos Que se gastarían En la revocación De mandato Por lo que consideró Que de aprobarse Su realización En el 2022 Se estaría violando La constitución Pero pues no tienen lana Es la verdad Es una Es un monumento Al ego Del presidente Que cuesta Lo que cuesta Una elección presidencial O sea Nos faltan vacunas Faltan medicinas Hay que arreglar Baches Más patrullas Y nos lo vamos a gastar En un monumento Al ego De López Obrador De verdad Es que son chingaderas Con el dinero Que hoy tiene el INE Simple y sencillamente No se puede organizar Y esto Hay que ser Categóricos y claros No se puede realizar Un ejercicio Como la revocación De mandato En los términos Establecidos Por el propio Legislador federal En la ley De materia Afirmó Lorenzo Córdoba El presidente Consejero del INE Y bueno El consejero Siro Murayama Dijo que el INE Ya había alertado Los riesgos De realizar Esta consulta Ciudadana Sin un presupuesto Adecuado Y reitero Que hacer procesos Electorales Por fuera De los estándares Constitucionales No es una salida Válida Para ejecutar La revocación De mandato Bueno Estos imbéciles Quieren casi casi Que se haga una revocación Un proceso Como el que hicieron Para la del aeropuerto ¿Se acuerdan Que sacaron fotocopias? Los de Morena De plano Al ratito Salen malas cosas Empiezan Con todas Porquerías ¿Y qué va a ocurrir? Le van a echar La culpalina Esa es la realidad No nos pidan Que hagamos Remedos De elecciones Aquí cumplimos La constitución No caprichos Del gobierno En turno Estamos también Ante un precedente Grave Para la democracia La pretensión De que pueden Hacerse elecciones Sin suficiencia Presupuestal Sería lesivo Que la mayoría Parlamentaria Que impuso El recorte Para el 2022 Lo aplique Para el 2024 Y no asegure Una elección presidencial Con todas las garantías Que ofrece La constitución Expuso el consejero Esto significa Que casi casi Están diciendo Que se va Para el 2023 O sea Vamos a posponer Para poner el presupuesto Suelten el presupuesto No va a haber presupuesto Ah bueno Pues nos esperamos Para el otro año Que tengan presupuesto 2023 Híjole Para el 2023 Nomás es una gobernatura Cambia mucho En contraste La consejera Carla Humphrey Se pronunció En contra del acuerdo Porque señaló Que el INE Ha realizado anteriormente Otros ejercicios Participativos Como la consulta Popular de agosto Pasado Con recursos limitados Sí pero Fue muy patito No hubo En todas las mesas Recepción O sea ¿Y qué acusaron? Acusaron al INE De los jodidos Que salieron Humberto Aguilar Representante Del partido Acción Nacional Ante el INE Opinó Que la propuesta De posponer Temporalmente La revocación De mandato Es una reacción Indispensable Para impedir Que dicho organismo Se convierta En un organizador De consultas Gancito Claro El PAN Iba a opinar Eso Esta mañana López Obrador Acusó al Instituto De ser conservador Debido a la propuesta De posponer Temporalmente Todas las actividades Para la organización Del proceso Agendado Que ya tiene Como fecha Recordemos todos El próximo 10 de abril Del 2022 El INE Ha argumentado Que requiere Un presupuesto De 3.800 millones De pesos Para este ejercicio Pero el Congreso Solo le asignó 1.275 millones ¿Qué hubo? López Obrador Recordó Que la Suprema Corte De Justicia De la Nación Ya validó La realización De la consulta Sin importar El presupuesto La revocación De mandato La primera En la historia En México Causa controversia Porque el mismo Presidente López Obrador Promueve el ejercicio Y sus seguidores Y sus seguidores Le llaman Ratificación Cosa que el INE Obligó A que le retiraran De toda la propaganda Por lo que la oposición Ha denunciado Que es un ejercicio Para estar en campaña Permanente Además El INE Ha detectado Cientos de miles De irregularidades En las firmas Entregadas Por los simpatizantes Del presidente López Obrador Que deben de recopilar 2.75 millones De estas Significa El 3% De la lista Nominal Nacional Para convocar La consulta De realizarse La consulta Se preguntará A la población ¿Estás de acuerdo En que Andrés Manuel López Obrador Presidente De los Estados Unidos Mexicanos Se le revoque El mandato Por pérdida De confianza O siga En la presidencia De la república Hasta que termine Su periodo Bastante Cuando uno lee La pregunta Si está bastante Tentadora Ahí si Hay que darles Su 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 lugar A los que creen En la propuesta De Gilberto Lozano Porque muchísimos Mexicanos Están creyendo En lo que propone Gilberto Enfrena Porque la pregunta Es atractiva O sea Ya estamos Hasta la madre Ya quisiéramos Que se fuera Y muchos Creen que sí Que esta es una Gran oportunidad De juntarnos todos Y mandarlo al carajo Sí Y yo lo dije Al inicio Cuando besó Todo esto Sí Nada más que Miren O sea Nada más de que Qué frágil Son las cosas Son tan frágiles Que nada más Hay que ver al INE Son tan mendigos Que le recortaron El presupuesto Para que tuviera Esta fragilidad Ese es el tema Que no lo están Tomando en serio Ellos tienen Su propio Plan Y el tema Es no caer En la trampa De su plan Si esto fuera De adeberas Le hubieran asignado El presupuesto Que fuera No estarían Metiendo O sea Fuera Otras condiciones Pero la verdad Es que no No están Las condiciones Para creerle A López Obrador O sea Es como Esas cosas Cuando dicen Gratis Te voy a dar Un curso gratis Con el que Tú vas a poder Lograr Incrementar Tu Ganancias Con solamente Entrar a mi curso Gratis Te voy a enseñar Cómo puedes Tú ganar dinero Desde tu casa Esas mamadas Que ponen Por cierto En los spots Que luego salen Hasta en mis videos Esos no los elegimos Nosotros Los youtubers Este Bueno Pues gratis Nada O sea En la vida Nada es gratis Cuando le dicen A usted gratis Usted es el producto Usted es el que Al que lo están Vendiendo ya Nada es gratis Y Y la verdad Es que así parece Esto del Del presidente Cuando él mismo Se ofrece A una revocación Ahora resulta Que están muy Preocupados Por preguntarle Al pueblo Si se quiere largar No, no, bueno O sea Imposible Imposible Y preocupa Preocupa porque Miren Los que ven Estos videos Esta Esta Segmento De la ciudadanía Que si está Consciente Que ya sabe Que Pues López Obrador Es un Peligro para México Y todo esto Pues sí Pero todavía No somos la mayoría O sea A ver Los resultados Finales Del 6 de junio Pasado Nos demostraron Que perdimos Casi todo el país Bueno De hecho Perdieron todo el país Son más Son más ellos Y el tema De ver Estas encuestas De López Obrador En las mediciones Y ahorita me van a estar Escribiendo muchos Ay troll Están cuchareadas ¿Sabes cómo son? No, 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 no Negarnos a reconocer Que es un gran Segmento De la población A ver No seguidores No seguidores No, un gran segmento De la población Que sigue enojada Con el PRI Que sigue enojada Con el PAN Un gran segmento Que inclusive Hasta está enojada Con el propio Morena O sea Hay muchísimos Mexicanos Que Sin duda No van a salir A venir Y ponerle una boleta Que ya se largue López Obrador No lo van a hacer No lo van a hacer Porque ni siquiera Cuando se trata De elegir un presidente Salen Es 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 complicado Muy muy complicado No hay una unidad Nacional Para esto Todavía Parece mentira Pero todavía No hemos tocado Fondo Como para despertar A todos los mexicanos Y ojalá y no Ojalá y no Porque se sufriría mucho Pero bueno Pues por lo pronto El INE Toma un acuerdo Esto se va a complicar Se va a poner Muy muy complicado Para el INE Y Y bueno Depende mucho Del INE Cuanto va a aguantar Esto Si aguantan Esto que acaban De decidir Que no lo decidieron Al vapor Que traen un plan Metódico Si lo aguantan Va a triunfar El INE Prepárense Y va a quedar Exhibido López Obrador Y sus Firmas Patito Vamos a apoyar Al INE Tenemos que cerrar Filas todos No queda de otra No queda de otra Nosotros Los que estamos aquí Los que si tenemos Conciencia De lo que le está pasando A este México Hay que apoyar Al INE Hay que Meternos Solidarizarnos Y Estar muy vigilantes De lo que va a ocurrir Yo hasta aquí lo dejo Vamos a seguir Revisando Cómo va esto Se va a poner bueno Bastante bueno Se va a poner difícil El lunes Se va a poner como Loco López Obrador En la mañanera Afortunadamente No hay mañanera Este Mañana Pero bueno Si anda de gira Y seguramente Desde ahí va Tirar su veneno Como es costumbre Yo los veo en un siguiente video Soy su amigo Miguel Quintana Cuídense mucho Y Vámonos a las posadas Vámonos a las posadas Que ya es hora Vámonos O Radio Vámonos a las posadas Vámonos a las posadas